¿Qué pasa tíos? Bueno, venga, un vídeo un poquito más alegre, ¿no? O sea, ya... Ahora mismo, según estoy hablando, está siendo el funeral de Sergio, es decir... Misión cumplida. Misión cumplida porque lo hemos traído, porque ya está su familia con él, porque hubo retraso temporal, no entraba el barco en el que venía en el puerto de Algeciras, al final llegaron a la 1.40 al tanatorio anoche, imaginaros, pero bueno, ya está, ya está todo en marcha, ya hay unos cuantos compañeros del motoclub en cabezas rubias, menos de los que me hubiera gustado, la verdad, me hubiera gustado que hubiera podido ir más gente, por lo menos a llegar al puerto de Algeciras, acompañar a Antonio de Minuesa, que estaba allí acompañando a la viuda para recibirle, en fin, y bueno, no se puede tener todo, ¿no? La gente tiene obligaciones, hace muy mal tiempo y bueno, es entre semana, con lo cual, bueno, se entiende, pero me hubiera gustado a mí en lo personal que hubiera ido más gente. En cualquier caso, a mí ha sido una faena no ir, porque yo iba a haber ido. Pero bueno, si os cuento la verdad, a ver, mis hijos tienen, ahora mismo estoy yendo por mis hijos, mis hijos tienen un día a la semana que se llama Irry Release, ahora es todo muy moderno, entonces salen pronto, y entonces era hoy. Y mi mujer me dice, me han convocado una reunión, porque ahora mismo está cambiando de programa en la tele, en fin, ¿no? Tengo una reunión importante con los jefazos, y entonces no puedo ir a por los niños, tienes que ir tú. Claro, yo, a mi mujer, he estado en Marrocos hace poco, después me he vuelto a ir, y ella lo ha entendido, pero, hombre, en este caso, ya mi presencia no era necesaria, solamente quería cerrarlo, ¿no? Entonces mi presencia no era necesaria, y entonces, pues yo creo que las obligaciones familiares, si mi mujer no puede ir a por los niños, los niños, ¿qué va? Tengo que ir a por ellos, ¿no? Entonces, al final, nuestra vida gira en torno a los niños, y, bueno, pues, a mi que ir a por ellos, pues tengo que ir yo. Y me ya, ahora mismo estoy yendo por los niños, y llamo a Teresa, y me dice, no te lo quería contar, pero me acaban de cancelar la reunión, lo siento, porque sé que querías ir. Entonces yo, bueno, como pienso que las cosas siempre suceden por algo, y digo, pues mira, yo creo que, de algún modo, no era mi sitio estar en el funeral, no sé por qué, pero bueno, era mi sitio abrido a Marrocos. Pero bueno, ahora miro para atrás y digo que tengo cosas en el coche, y digo, bueno, pero es que tengo que ir a por mis niños y llevo el coche lleno de cosas, o sea, la parte de atrás, y digo, y no es coño, si es que llevo el coche hasta arriba del maletero, hasta arriba de libros, y pues fui a recogerlos el otro día de la imprenta, porque me había quedado sin esto, debido a que mucha gente me había pedido dos libros, ¿no? Como yo creo que para premiar un poco el esfuerzo, lo que habíamos hecho y demás, ¿no? Entonces es una forma de, bueno, pues de un abrazo real, oye macho, yo te pido los libros, tío, y te felicito. Y entonces digo, bueno, ahora tengo que meter todo eso de alguna manera, porque te voy a dejar hueco, porque aquí yo, por ejemplo, llevo trastos, ¿no? Porque los llevamos desde el maletero. Y entonces me he acordado, y claro, estamos en Navidad, y yo lo estoy diciendo en Facebook, ¿no? Si queréis regalar los libros dedicados, que yo creo que es un regalo cojonudo, si queréis regalar los libros dedicados, pedidmelo ya, porque yo después, en estas Navidades, me voy a ir con mi familia de vacaciones, porque ya tengo niños pequeños, y las vacaciones son para ellos, y entonces hay que aprovechar, hay que invertir, generar sus recuerdos conscientes, y entonces yo, como me encargo personalmente de hacer los pedidos, de recibir los pedidos, de leer los correos, y dedicar los libros, y hacer los paquetes y mandarlos, pero aquí no tengo community manager ni leches, pues es que después, si lo dejas para el último momento, para que te lleguen en Navidad, o que te lleguen en Reyes, no voy a estar. Y para Navidad, lo va a ser complicado, porque además, es que luego no hay stock de libros, luego los mensajeros van a tope, y entonces es la época peor, es cuando se estropean los libros, cuando los mensajeros contratan gente para completar las plantillas, y no saben hacerlo bien, y entonces, pues ahí es cuando los paquetes llegan peor, llegan tarde y llegan mal. Así que, si tienes interés en los libros dedicados, que yo te recomiendo que los leas, o que los regales, porque un regalo para ti, o un regalo para alguien, ¿no? Pues que me los pidas ya, michelsilvestre.com, me pides los libros, y yo te los mando dedicados, ya sabéis que tengo dos por 35 pavos, la biblioteca completa de seis libros son 90, pero luego, si incorporas el libro de La Vuelta al Mundo, que son solamente el libro de La Vuelta al Mundo, son 30 pavos, porque son 640 páginas de libros, un libro así, es mi mejor libro, La Vuelta al Mundo en moto, Ruta Exploradores Orbitados, pues esos son 30 pavos, si lo pides en el pack completo, son 120 euros los siete libros. La verdad es que es una caja, una caja de libros, ¿eh? Una caja que pesa varios kilos, solamente el porte ya cuesta bastante. Entonces, nada, muchachos, eso era un poco lo que quería deciros, que ya está todo encarrilado, que hemos cumplido la misión, y que hay una buena representación del club ahí en Cabezas Rubias, que está Antonio de Veneza, también está Luis Fernández Bravo, el tesorero, que se ha ido desde Ciudad Real para estar, ha habido gente que ha ido desde Toledo, o sea, ha habido gente que ha ido desde muy lejos para estar allí. Entonces, yo solamente puedo mostrarles mi agradecimiento por representar tan dignamente al motoclub, que era la familia lectiva de Sergio. Y nada, tíos, yo qué sé, deseando que pase un poco este temporal de lluvia que lo hace todo más triste, aunque el agua es muy buena, es muy necesaria, aunque ha causado bastantes destrozos este temporal, pero ya va siendo hora de que salga un poquito el sol, ¿no? Y que podamos montar en moto y tal, y yo... Bueno, pues ya he editado el primer vídeo del viaje por Marruecos, es decir, hasta que cogemos el ferry de la Trópico Polar, es decir, la Trópico Polar es mi expedición que voy a hacer por etapas al lado del 2023, que son distintas etapas, desde el Trópico de Cáncer hasta en el Sáhara, hasta el Círculo Polar Ártico en Laponia. Y entonces, lo que he hecho ahora fue irme con los socios, y ahí va Sergio, desde España hasta Marrakech. Entonces, ya está subido el primer vídeo a la plataforma NomadTV.es, la plataforma NomadTV.es es una plataforma de suscripción, de pago, yo lo he comentado muchas veces, pero es muy barata, cuesta 60 céntimos a la semana, 2,70 euros al mes, 29 euros si lo contratas todo el año, ¿no? Lo que cuesta un libro y te olvidas, ¿sabes? Y entonces, todas las semanas suben vídeos nuevos, ¿no? Está la expedición de Trajano, que va subiendo un episodio cada jueves, ya están subidos 12 episodios toda la primera temporada, son cuatro temporadas, pero es que luego, aparte, estoy subiendo los vídeos de la Trópico Polar, porque es que va a ser muchísimo contenido, como va a ser un viaje muy largo, pues entonces, toda la semana están subiendo dos vídeos, con lo cual, está muy bien. Yo qué sé, pues, está siendo muy emocionante editar esos vídeos, pues claro, ahí está Sergio Vivo, y se le ve súper feliz. Así que, nada, muchachos, me voy a por mis niños, y dadle gracias por lo que tenéis, la verdad. Bueno, yo sé que hay vidas muy jodidas, que hay muchas tragedias y tal, pero la verdad es que discutimos, nos enfadamos por cosas que no son importantes. Las cosas importantes son otras. Y luego, una errada, una corrección, ayer dije que las pinturas del arte paleolítico habían permanecido 2.000 años inalterados. No, 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 son 20.000 años. Es decir, las dataciones del arte paleolítico, que son las pinturas rupestres y el arte movidero de las Venus, estos son 20.000 años, 20.000 años manteniéndose inalterado. Es decir, las mismas técnicas, y la gente viviendo en cuevas. Es decir, eso es lo flipante, que durante 20.000 años el hombre moderno, el hombre anatómicamente moderno, que así se le llama en free historia, estuvo pintando las paredes y estuvo grabando las paredes y estuvo haciendo las Venus con atributos femeninos muy desarrollados para, bueno, se supone que como honrar a la fecundidad. Pues durante 20.000 años, es que nosotros si lo pensamos, desde hace 2.000 años, que fue lo que dijo que es la tierra de la época de Jesús, es decir, se conocía la rueda, se conocía el fuego, se conocía la escritura, pero básicamente eso eran todos los avances y así estuvo viviendo la humanidad durante más de 1.000 años, ¿no? Pero es que, y fijaos lo que ha avanzado en los últimos 1.000 años, pues es que durante 20.000 años el ser humano estuvo metido en cavernas. Hay cavernas que se tiene constatación de que han estado ocupadas durante 20.000 años. Y 20.000 años, es flipante lo poco que dura nuestra vida, ¿no? Y el tiempo humano es muy corto con respecto al tiempo geológico, ¿no? Pero 20.000 años de seres humanos pintando del mismo modo, habitando las mismas cavernas, con la misma tecnología paleolítica, es decir, ahí la edad de piedra, tallando sílex, ¿sabes? Es alucinante que estuviéramos tantísimo tiempo así. Y que ya con lenguaje, ¿eh? O sea... Acojonante, tíos. Lo lenta que ha sido la evolución al principio y lo rápido que está siendo ahora. Pero claro, nuestro cerebro sigue siendo el de aquellos tíos de hace 20.000 años. Bueno, de hace 40.000 años, que es cuando surge el hombre anatómicamente moderno y 20.000 años de edad de piedra. Luego ya, tras la última glaciación, pues empieza, digamos, el neolítico, ¿no? Entonces ya empieza la agricultura, empezamos ya a construir ciudades-estado, Babilonia, en fin, Mesopotamia, y ya grandes imperios y civilizaciones, y entonces ya nos empezamos a desarrollar mucho más rápido construyendo ciudades. Pero es que durante 20.000 años no se construyó una puta casa. En fin, tíos. Bueno, yo que sé, hablo de muchas cosas en estos vídeos. Espero que sepáis entender mi rollo. Venga, hasta luego.